¡Qué hola mis queridos Gofies! ¿Cómo están? Yo soy El Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield V chicos Y pues bueno señores, el día de hoy les quería mostrar Pues bueno, cómo poder mejorar ya sea bien lo que es en los aviones Ya que pues bueno, a mí la verdad nadie señores Nadie me enseñó a volar los aviones Básicamente yo empecé a aprender a jugar en los aviones desde Battlefield 4 Desde Battlefield 4 yo empecé a volar los aviones Y empecé a agarrarle la maña y todo ese rollo Pero cuando llegó Battlefield 5, pues bueno, la verdad me costó muchísimo trabajo Porque me costaba mucho trabajo ponerme atrás de los enemigos Porque, pues como todos saben, cada vez que agarras un avión Es muy difícil, si se pone un enemigo atrás de ti que sabe manejar el avión Pues bueno, la verdad es que es muy, muy complicado el poderte deshacer de él Así es de que, pues bueno, aquí les voy a mostrar, compis, lo que a mí me ha servido, ¿vale? Porque no quiero que llegue otro de que ¡Ay, yo soy más pro que tú! ¡Yo soy más pro que tú, güey! Yo llevo 20 años jugando Battlefield campeonatos Millones de dólares ganados Torneos mundiales Entonces, pues bueno, yo nada más les voy a enseñar Yo nada más les voy a enseñar Cómo poder mejorar lo que dicen el avión y las técnicas que yo utilizo Para poderme deshacer de mis enemigos Y ponerme atrás de ellos Para poder yo, de alguna manera, poder destrozarles el maldito avión Así es de que, pues bueno chicos Sin más tanto pinche parlamento Ni tanto pinche bla, 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 bla Vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí Y nos vemos dentro de la partidita chicos ¡Vámonos! Pues bueno compis, ya estamos dentro de la partidita señores Y estamos en el avión Precisamente Y pues bueno, aquí como estamos viendo Ahí tengo a lo que es el enemigo Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer chicos? Pues bueno Ahorita yo tengo a este compi aquí Dándole caña Pero precisamente, mira Aquí viene este compi Y lo que les recomiendo chicos Lo que les recomiendo para poder, de alguna manera Poder hacer evasivas Es dar una vuelta completa Es dar una vuelta completa Este compi Este compi Es muy difícil Otra de las situaciones Es de que a veces es muy complicado Por ejemplo, antes de agarrar el avión Es muy complicado Cuando Tienes Dos aviones Y nadie te está ayudando ¿Por qué? Porque en lo que le das en la madre a un avión El otro te está atacando por la espalda Entonces Es demasiado complicado Lo que Ahí viene otra vez Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es demasiado complicado Confis Es demasiado complicado Poder darle en su madre A un avión Cuando tienes a dos Porque en lo que le das en su madre a uno En lo que le das en su madre a uno El otro ya te está atacando Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer Para poder Digamos De alguna manera Poder tener O poder agarrar Tácticas evasivas? Pues bueno Lo primero que podemos hacer Es agarrar Y si ya tienes al enemigo Detrás de ti Si es un solo avión Si es un solo avión Lo único que puedes hacer Es agarrar Y Digamos Dar la vuelta en círculo Hacia arriba Vale Dar la vuelta en círculo Hacia arriba Y de esa forma Podemos Digamos De alguna manera De esa forma Podemos deshacernos De uno de los aviones Ahora Para poder Ponernos detrás de él Primero tenemos que Quitarnos los de encima Digo Eso es primordial Vale Eso es primordial Tendernos que Quitarnos los de encima Y eliminar Más que nada Es poder eliminar Al que nos está dando En la madre Porque el otro wey Si se dan cuenta El otro avión El otro avión No sabe manejar Entonces El único que me está matando Es el que me agarra Precisamente por la espalda Y ya no me suelta Entonces Eso es el primero Que tenemos que eliminar Mira por ejemplo Aquí ya lo tengo Lo acabo de escuchar Mira allá va Vale Vale Y lo he perdido De vista Lo he perdido De vista Por completo No sé dónde está Y era lo que les decía Mire ven Tienes que aprender A jugar De alguna manera Tienes que aprender A jugar De alguna manera Es que es lo que les digo O sea Cuando tienes Dos aviones enemigos Siempre va a haber Un avión Que está más tonto Que el otro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Es de que Los dos te empiezan A disparar El primero El primero Que es el avión tonto Te empieza a disparar Porque como no sabe manejarlo Pues simplemente Te empieza a corralar Junto con el otro wey Pero les apuesto Que si fuera avión contra avión Otra cosa sería Porque podríamos manejar Ya sea bien De manera evasiva Déjenme ver Es que creo Creo que hay un avión Que tengo Que hay un avión Que tiene doble Creo que tiene doble misil Creo que es el que estoy agarrando Si mal no recuerdo Entonces Vale Lo primero Las técnicas evasivas Pues bueno Es primero dar círculos Hacia atrás ¿Ok? El enemigo viene hacia ti Viene Te tiene Digamos Te viene persiguiendo ¿Vale? El enemigo te viene persiguiendo Y básicamente Pues no te lo puedes quitar de encima La única técnica evasiva Que puedes hacer Es dar un círculo Hacia atrás ¿Vale? Dar un círculo Un círculo completo Un giro de 360 grados ¿Vale? Para poderte Deshacer de él ¿Ok? De esa manera Te vas a poder deshacer de él Creo que lo más fácil Es mejor irnos A lo que es El de prueba ¿Vale? A lo que es el entrenamiento Para que ustedes vean Más o menos Porque este compi No, no, no La verdad Este compi Dudo mucho Que me deje De alguna manera Que me deje poder hacer tácticas evasivas Porque el compa Sabe manejar muy bien el avión Pero Tiene otro wey Que está demasiado tonto Y el que está demasiado tonto Le hace segunda Entonces El que está demasiado tonto De alguna manera Mira ahí salió un compi Conmigo El que está demasiado tonto Pues nada más Le hace segunda Porque el que el efectivo Digamos que el avión El efectivo Es precisamente Mira, mira, mira Por ejemplo Ve este, ve este compa Vale, mira, vean Mira, metemos freno Pero mira, mira Mi compa Mi compa realmente No me está ayudando En absolutamente nada Vean Es lo que les digo Mire, ven O sea Tengo a lo que es El avión tonto Tengo a lo que es El avión tonto Y tenemos al wey Que sabe manejar el avión ¿De acuerdo? Y era lo que yo Les estoy comentando Perdonen que de repente Alce mucho la voz Chicos Perdonen que de repente Alce mucho la voz Pero es que cuando Con el ruido del avión Entre el ruido del avión Y todo eso pedo Así como que de repente Alce mucho la voz Pero bueno Voy a tratar De 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 moderar la voz Entonces Es lo que les comentaba Al que yo le estoy disparando Es el avión tonto Porque no sabe manejarlo Y nada más Está esperando la oportunidad A que el wey Que sabe manejar el avión Que realmente Este Pues bueno Me esté empezando a perseguir Para que él pueda girar Para que él pueda tardar Tres días en poder girar Y ponerse atrás de mí ¿Ok? Entonces por ejemplo Aquí este compi Que trae el avión Al parecer Aparentemente Sabe manejarlo Pero Necesitamos hacerle Lo que es el paro Ahora Es muy importante chicos Es muy importante El saber frenar En las curvas ¿Ok? Es demasiado importante El saber frenar Lo que es en las curvas ¿Por qué? Porque al momento De que nosotros Frenamos en las curvas Al momento De que nosotros Frenamos en las curvas En ese momento Podemos ponernos Atrás de lo que es El enemigo Y también Debemos aprender A ir frenando Y medir lo que es Nuestra distancia ¿Ok? Entonces Tenemos que aprender A medir lo que es Nuestra distancia Para poder Al momento De que él haga un giro Nosotros ir frenando Vamos metiendo Lo que es el freno Nosotros Vamos metiendo Lo que es el freno Y pues bueno De esa manera Podemos ir incorporándonos Al momento De que él está Haciendo un giro Ya sea bien A la izquierda O a la derecha Podemos incorporarnos Y de esa manera Pues no perderlo De vista ¿Ok? Así de que Vengo Vamos a hacer Un pequeño corte Aquí chicos Hacemos un pequeño corte Aquí Y nos vemos En el campo En el campo De entrenamiento Para poderles Más o menos Ver de que O bueno Más bien Como podríamos Hacerlo ¿Ok? Así de que Hacemos un pequeño corte Aquí chicos Y nos vemos Pues bueno Confis Ya estamos aquí Lo que es En el campo De prueba ¿Vale? Ya estamos aquí Lo que es En el campo De prueba Y vamos a agarrar Lo que es el avión El Speedfire MK V VB Creo se llama ¿Vale? Vale Primeramente Vale Perfecto Pues bueno Vamos a repararlo Porque siempre No sé por qué Siempre que despego No sé por qué Siempre pasa Que cada vez que despego Me rompo las aletas De atrás Pero bueno En fin ¿Qué es lo que vamos a hacer Chicos? Primero Vamos a empezar Con lo que son Las tácticas evasivas ¿Ok? Las tácticas evasivas ¿Vale? Las tácticas evasivas Por ejemplo Es cuando tenemos A lo que es el compi Que lo tenemos Allá atrás ¿Vale? Esto lo podemos hacer Con el joystick izquierdo ¿Ok? Dejamos presionado Lo que es el joystick izquierdo Y podemos ver Ya se viene a la parte de atrás Para de alguna manera Pues saber dónde viene Si viene por abajo Si viene por arriba O si viene en medio de nosotros Dependiendo la situación ¿Ok? Esto va a ser Dependiendo lo que es la situación ¿Muy bien? Entonces ¿Cuál va a ser la primera técnica evasiva? Bueno Primero Ya sabemos Como hace un momento lo vieron ¿Vale? Como hace un momento lo vieron Que este compa No me dejaba de disparar Cada vez que yo intentaba ir Por su compañero tonto ¿Vale? Cada vez que yo intentaba ir Por su compañero tonto Pues ese güey siempre me agarraba Y siempre me veía en el avión E iba atrás de mí Mientras yo trataba De matar a su amigo tonto ¿No? Entonces Pues bueno El compa este El compa este No me lo podía yo quitar por atrás Entonces ¿Cuál va a ser la primera técnica evasiva? La primera técnica evasiva Chicos Lo que vamos a hacer ¿Vale? Primeramente lo que vamos a hacer Va a ser esto Giramos un giro completo ¿Ok? Este es un giro 360 grados ¿Vale? Este es un giro De 360 grados Y de esta manera Cabe posibilidad O sea No es al 100% ¿Ok? No es 100% Que funcione ¿Vale? Porque si el tipo Sabe manejar Muy bien lo que es el avión Les va a costar Muchísimo trabajo Podérselos quitar De encima ¿Ok? Estos aviones Son los recomendables Para poder ya sea bien Pelear avión contra avión Si tú quieres agarrar Un Stuka B1 La verdad lo veo Demasiado complicado Porque todos los Stuka Son demasiado lentos ¿Ok? Todos los Stuka Son demasiado lentos Entonces Pues bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer Precisamente? Vale Entonces Si el tipo Viene atrás de nosotros Disparándonos Lo que tenemos que hacer Para tratar de evadirlo Es hacer un giro 360 grados ¿Vale? Entonces giramos ¿Vale? Ahí está Ese es un giro De 360 grados ¿Ok? Ese es un giro De 360 grados Ahora Si en dado caso Esto no funciona Si en dado caso Esto no funciona Pues lo que vamos a hacer Es agarrar Y estar Haciendo Círculos Pero Los círculos Van a ser Horizontales ¿Vale? ¿A qué me refiero Con horizontales? Un círculo Cuando yo les digo Que tienen que hacer Un giro De 360 grados Va a ser en vertical O sea de arriba Hacia abajo Que es precisamente esto ¿Vale? Obviamente Obviamente chicos Tienen que acelerar ¿Ok? Tienen que acelerar Tienen que Empujar El joystick izquierdo Lo tienen que empujar Hacia adelante Y lo que es el joystick Derecho Lo tienen que hacer Hacia atrás Para que de esa manera Podamos dar Lo que es un giro Más rápido Ya que si no aceleramos El tipo No nos va a poder Perder de vista Entonces Hacemos hacia adelante Joystick izquierdo Y hacemos hacia atrás Joystick derecho Esto así ¿Vale? Perfecto Ahí está lo que es Nuestro giro 360 grados Si esto no funciona Nos vamos a hacer Lo que son los círculos En forma horizontal ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer Estos círculos De forma horizontal? Sería la segunda Técnica evasiva Vamos a hacer esto Nos ponemos inclinados ¿Vale? Y hacemos lo mismo Aceleramos Y giramos ¿Vale? Estos son los giros Horizontalmente Obviamente Tienes que ir manejando Lo que es el avión De manera que no te vayas A estampar O sea Digo Por Dios Hay un momento En que tú estás girando Bastante ¿Vale? Hay un momento En el que estás girando Bastante Y ya no te das cuenta Cuando ya menos sientes Estás al ras del suelo ¿Vale? Entonces Lo primero Lo primero que debes de hacer Es tratar de controlar ¿Vale? Entonces nos ponemos así ¿Vale? Aceleramos Y hacemos la palanca Derecha hacia atrás Para poder hacer Lo que es el giro ¿Ok? Haciendo lo que es Este giro Estamos tratando De hacer lo que son Las evasivas ¿Ok? Las técnicas evasivas Tienes que ir midiéndole Tienes que ir midiéndole Para que cuando des Un giro Cuando menos te des cuenta No estés al ras del suelo ¿Ok? Cuando menos te des cuenta No estés al ras del suelo Entonces tienes que ir dando Lo que son algunos giros ¿Vale? Tienes que ir calculándole Lo que es el giro Subiendo y bajando Para que no te vayas a estrellar Entonces hacemos esto ¿Vale? Y Hacemos la evasiva ¿Ok? Hacemos la evasiva señores Hacemos pura evasiva ¿Ok? Tratando Tratando de poder liberarnos Del güey que nos está Disparando ¿Ok? Esa sería otra de las técnicas ¿Muy bien? Esa sería otra de las técnicas Para poder quitarnos Lo que es Al enemigo Que traemos atrás En el avión Ahora Para podernos poner Detrás de él ¿Vale? Para podernos poner Detrás de lo que es El compañero Lo primero Bueno, más bien Del enemigo Lo que tenemos que hacer Es básicamente Lo mismo Hay que recordar Que si hacemos la palanca Izquierda Hacia atrás El avión va a frenar ¿Ok? Si hacemos Hacia atrás la palanca Vean la hélice Vean la hélice del avión Ya no está girando Con la misma fuerza Porque Estamos frenando ¿Ok? Déjenme Déjenme ver acá Este pedo A ver Ok Entonces Si hacemos La palanca Izquierda Hacia atrás Bueno, esto obviamente Dependiendo de cómo Lo tengas configurado Pero Tienes que frenar Haces la palanca Izquierda Hacia atrás Y ahí Estamos frenando ¿Ok? Ahí estamos frenando Entonces ¿De qué nos va a servir El frenar el avión? Eso es lo que ustedes Están preguntando Así de No mames ¿Y para qué me sirve Frenar el avión? Bueno Pues te sirve frenar el avión Para que no pierdas Al enemigo de vista ¿Ok? Para que no pierdas Al enemigo de vista Y que tampoco Lo sobrepases volando ¿De acuerdo? Entonces Por ejemplo Vamos a utilizar Estos compis ¿Vale? Vamos a utilizar Lo que son Estos compis ¿Vale? Por ejemplo Si yo agarro Y voy sobre Esos aviones Al momento De que tú Los tienes lejos Obviamente Pues sí Les puedes disparar Y no hay ningún problema ¿No? Pero aquí Mira por ejemplo Ahí ya giró ¿Cómo le vas a hacer? Si tú agarras Y giras Al mismo tiempo ¿Vale? Ahí lo estoy Sobrepasando ¿Ves? Estoy sobrepasando A todos los aviones Y si tú Haces eso Si tú Sobrepasas A los aviones El enemigo Te va a quedar Atrás de ti Y eso No es bueno Porque te va a empezar A disparar Y Te va a matar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresarnos ¿Vale? Vamos a regresarnos Ahí el compi Me acaba de pasar Vale Vale Entonces freno Y voy frenando Y freno Lo que es el avión Por completo Bueno Obviamente No por completo Pero lo freno Lo más que pueda Para que yo le pueda Ya sea bien disparar A los que son Los enemigos ¿Ven? Entonces Si yo me quiero Poner atrás de ellos Acelero Entonces para no perderlos de vista Freno Frenamos 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 Y no los perdemos de vista ¿Ven? Y no los perdemos de vista Todo el tiempo Todo el tiempo Seguimos Atrás de él Ya no tengo munición Vamos a recargarle Vale Vamos a recargar Pero es básicamente Eso chicos ¿Ok? Básicamente Es eso Lo que tenemos que hacer Únicamente Nada más es Frenar Lo que es el avión Mira Y es lo que les decía Mira Este compa Según Háganmos de cuenta Que me acaba de pasar Ok Me acaba de pasar Giramos 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 Acelerando Y ya lo vi Ok Ahí está Y frenamos Frenamos Para poder Empezar A hacer los disparos ¿Vale? Vale Aceleramos Ya están Ya están girando ¿Vale? Ya están girando Ya están girando Ahí estoy acelerando Chicos ¿Eh? ¿Freno? Si no freno Si no freno Los voy a Los voy a pasar Vean ¿Ven? Yo estoy frenando Lo que es el avión ¿Vale? Yo estoy frenando Lo que es el avión El avión Lo tengo 100% Frenado O sea Todo el tiempo Lo tengo con la palanca Hacia atrás Frenando Lo que es el avión Y como pueden ver No los he perdido De vista ¿Ven? No los he perdido De vista Lo sigo manteniendo Lo sigo manteniendo Y no lo pierdes De vista Si tú frenas Aunque él haga Las evasivas Que él quiera Puede girar Puede girar así Hacia acá O si ves Que ya lo estás perdiendo Acelera Acelera Y siempre Búscalo En la parte de arriba ¿Ok? Siempre hay que buscarlo En la parte de arriba O dando Lo que son los giros De los 360 grados O si de plano Ya no lo ves Si de plano Ya no lo ves Pues bueno Agarra altura Si de plano Ya no ves Al enemigo Te sugiero Que agarres La altura ¿Vale? Te sugiero Que agarres Lo que es altura ¿Vale? Y presionamos La palanca ¿Dónde está? Lo buscamos Vamos a ver Dónde está Vamos a ver Dónde está Porque no lo encuentro Vale No lo veo Giramos Regresamos Y otra vez Y lo empecemos A buscar ¿Dónde está? La mayoría De todos los enemigos Que vuelan Los aviones La mayoría Siempre vuelan A baja distancia Porque sueltan bombas O se ponen A dispararle A los enemigos En tierra ¿Vale? Entonces es así Como que Irlo buscando ¿Vale? Ahí frenamos Ok Lo veo Ya lo vi Ok Perfecto Ahí está Freno el avión Lo freno Lo freno Lo freno Lo freno Y le empiezo A disparar Tu 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 Jajaja Fuego Son efectos especiales ¿Vale? Ahí freno Y ahí está No lo pierdo de vista Y no lo pierdo de vista Así puede él agarrar Y hacer evasivas ¿Vale? Puede agarrar Y bueno Puede ir para abajo ¿Vale? Se puede ir para abajo Y de repente agarra hacia la izquierda Hacia la derecha Pero freno Freno Para todo tienes que frenar Confi Ok Para todo tienes que frenar Para no perderlo de vista Ok Se sigue dando Y tu le sigues disparando Ta 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 Tu le sigues disparando We Oh no mames No mames Que se me va Que se me va Que se me va Pues frena 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 Y velo buscando ¿Vale? Y así sucesivamente Confis Ya en las técnicas evasivas En las técnicas evasivas Ya depende de cada quien Como lo quieras De que manera lo quieras Perder Por ejemplo Cuando a mi me están persiguiendo Y no me deja en paz Hago primero el giro Para ver si me puedo deshacer de el Haciendo lo que es un giro De 360 grados ¿Vale? Y resulta que el tipo También hace lo mismo Ok Perfecto Bueno pues ahora vamos así ¿Vale? Y el tipo no me deja Y el tipo no me suelta El tipo me sigue disparando We El tipo me sigue disparando ¿Vale? El tipo me sigue disparando No me suelta El tipo no me suelta Me sigue disparando Y freno ¿Vale? Frenamos 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 Y aceleramos Y otra vez Agarrar la altura Y volteamos ¿Dónde está we Ok Me lo logré quitar Perfecto Ya lo vi Está ahí atrás Bueno Giramos De esta forma chicos Podemos girar más rápido Ok Si tú haces esto Al momento de girar Para ponerte atrás de tu enemigo Vas a girar Mucho más rápido Y de esa manera Vas a poder verlo Y poderte poner Atrás de él Que dices Ok Oh ya lo vi we No mames Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno pues Lo veo Lo veo Lo veo Ok lo veo Ya lo vi Y frenas Ya lo vi Y frenas Y empiezas a dispararle Vale Si ves que lo pierdes De vista Aceleras Aceleramos Guardando la distancia Y frenamos Guardamos la distancia Y frenamos Guardamos distancia Y frenamos Y empezamos a dispararle Para poder bajarlo Ok Así de que Pues bueno chicos Esto es básico Esto es lo básico Que a mí me ha funcionado Ok Esto es lo básico Que a mí me ha funcionado La verdad Está súper bien La verdad A mí me ha funcionado Bastante Y la verdad Es que Me he hecho Bastantes bajas Con lo que son Los aviones Vale Vale Me he hecho Bastante baja Con lo que son Los aviones Y la verdad Es que Sinceramente Funciona Ok Sinceramente Funciona Así de que Pues bueno Confies Hasta aquí Vamos a dejar Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya servido Y si fue así Pues bueno Ya sabes Un buen like Te agradece Porque ayuda Bastante Y alegra Los corazones Ayuda Bastante Y alegra Los corazones Vale Así de que Pues bueno Chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Piche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confies Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Ah no perdón En el canal Del Discord Que ya tenemos Servidor Donde puedes estar Cotorreando Con toda La banda Confitera Vale Así de que Nos vemos Confies Hasta la próxima Nalquitas Este bebé Que les gusta Manejar Los aviones Así de que Nos vemos Chicos Y hasta la próxima Bye Bye Bye